La manera de vivir tus últimos minutos, días o meses en este mundo es una auténtica lotería que se escapa a nuestro control y que no podemos elegir. Pero cuando el momento llega y lo hace de una manera lenta y dolorosa, de esa forma en la que ninguno estamparía su firma al final del contrato y a sabiendas de que no existe remedio para el mal que sufrimos, es una situación que puede llegar a ser infernal. Son los enfermos terminales o como ahora se le denomina, enfermos crónicos avanzados. La enfermedad no solo afecta al enfermo, sino también a todo su entorno. Son enfermedades que se alargan en el tiempo y el paciente no dispone de calidad de vida, ni capacidad para enfrentarse a ella ni física ni mentalmente, por lo que depende de los que le rodean. Llega el momento de los cuidados paliativos que la mayoría de las veces son muy insuficientes para que una persona pueda tener el derecho de morir dignamente. Son estos cuidados los encargados de abordar una enfermedad avanzada e incurable con la pretensión de mejorar tanto la calidad de vida del paciente en el proceso como de sus familiares. La prevención y el alivio del sufrimiento son las pautas básicas a seguir, pero la realidad dista mucho de lo que debería procurarse en estas situaciones tan delicadas. Existen diferentes ejemplos de situaciones nuevas que se presentan y son muestras de que tras un fallecimiento puede haber también vida para otros pacientes. Por ejemplo, la donación de órganos tras una muerte, tras una muerte encefálica puede existir vida para otras personas. Nosotros decimos que la muerte no es el final, antes era el final. Ahora una tragedia se puede convertir en esperanza para otras personas. Otro enfermo terminal o el enfermo con cirrosis hepática terminal, con fibrosis pulmonar terminal, insuficiencia cardíaca terminal, va a una muerte anunciada, pero hoy se puede trasplantar. Necesita que el sanitario, el profesional, el entorno familiar conozca esa situación terminal y conozca también la esperanza y la vida después de la vida, el trasplante. Para llevar a cabo una atención integral deberían de interrelacionarse planos tan importantes como el de la medicina, la antropología, la psicología, la enfermería, fisioterapia, nutrición, cuidados espirituales y también de legislación. El profesional debe saber poner límites a las situaciones que se presentan cuando un paciente va a una muerte segura y su situación es irreversible. Es una situación nueva alrededor de la muerte que se presenta por los avances médicos y es una realidad que el profesional debe saber manejar. El ámbito médico-clínico que busca el confort del paciente, la analgesia, la sedación, los cuidados de enfermería y fisioterapia son los más conocidos de los cuidados paliativos, pero existen otros planos que no se abordan hoy día en profundidad. El aspecto psicológico en el abordaje al paciente terminal, al paciente que tiene una enfermedad crónica avanzada, ese abordaje psicológico es fundamental, tanto desde el punto de vista de afrontar la enfermedad, cómo afrontarla para que desde tus propias defensas vitales tú no tires la toalla, cómo desde el punto de vista familiar, el impacto que tiene en todas las familias, en las relaciones familiares y sobre todo en el tema relacionado con el duelo, con ese proceso de dolor y de duelo que se tiene ante una pérdida. En España alrededor del 50% de los pacientes que requieren de cuidados paliativos no tienen oportunidad de acceder a los mismos. En todo el mundo más de 25 millones de personas pasan los últimos momentos de su vida, que pueden ser días o años, con un interminable y constante sufrimiento, tanto físico como psicológico, que no es apoyado con un cuidado paliativo. Cualquier sistema de salud debe poder poner a disposición de los ciudadanos las coberturas necesarias en todas las disciplinas y planos implicados para que los pacientes tengan derecho a morir dignamente. España se encuentra en esa lista de países europeos, donde la medicina paliativa no es una especialidad. Parece que algo debe de cambiar y debe ser ya.